y la bulla del día hoy si ha sido una bulla de temprano desde este desde temprano señores el actor y modelo cabecilla de asalto al banco se entrega a las autoridades en punta cana vamos a ver sus barbas pues ese es el actor y modelo dominicano según la investigación jorge luís estrella áreas quien se entregó a la policía nacional y que lo identificó como el cabecilla y orquestador del asalto al banco popular se registró que se registró el pasado 3 de junio se entregó pues hoy en la mañana en punta cana y y ya está siendo trasladado santo domingo este muchacho pues ha tenido una participación digamos en algunos proyectos cinematográficos aquí en república dominicana y de reality show y de televisión como como vimos ahí lo de chedi garcía y también en algunos vídeos musicales uno de ellos en de andro y santos y sorprende mucho que este muchacho que tenía verdad se la estaba buscando en como acto pues sea aparentemente el líder de una banda de criminales que asaltaron o que asaltó por él va uno de las sucursales de un barco comercial aquí dominicano que explique y que explique sus hechos si jorge tienes algo que decir excelente trabajo de la policía no me resistí yo disculpa al país entero está haciendo el trabajo al director Juan Peralta y al país entero que me disculpe la decencia que me han tratado aquí el día de hoy bien bien señores ahí vieron al joven jorge luis estrellas aria quien con un conjunto con su hermano supuestos otros implicados que fue asesinados en la madrugada de hoy con otro era una banda estaban ellos dos que eran hermanos y otro implicado entonces hubieron dos mataron dos y este estaba prófugo y se entregó a las autoridades hoy en la tarde de hoy hace un rato allá en la en punta cana en un mall de punta cana luego de él subir un vídeo a través de la fuente de tornicleto que fue aquí en él envió el vídeo exclusivamente tornicleto subió la imagen donde él decía o pedía de como que se quería entregar y que no quería como que lo matara y que estaba desarmado y eso entonces ese vídeo empezó a correr luego de que empezaran a filtrarse imágenes de quién era éste esta persona una persona muy conocida en el ámbito popular ya que participó en varios reality como el de chedi en el de chedi garcía buscándole un novio a mamá creo que era participó en el vídeo de antoni santo uno de los el único vídeo creo que tiene antoni santo de su carrera tienes un delito él sale ahí también desde un tema que vamos la más adelante de que era militar y era una persona que entrenaba a personas que querían entrenarse te querían entrenamiento militar y así sucesivamente o sea era un tipo que si se pudiera decir pertenecía al ámbito público de las redes sociales era muy conocido y tenía una actitud se pudiera decir normal de una persona bien similar a lo que pasó en el no en el no en el no en el 96 con el del banco progreso que la persona que entró a acertar era un médico cirujano no era uno no lo siento que si yo que y era una persona de de la alta sociedad una persona que todo el mundo conocía que todo el mundo y todo el mundo se sorprendió con ese hombre de que salió de que atrás banco entonces lo mismo pasa con este joven que una persona que está en los medios que sale que es actor que ha salido en escena de película de vídeo de reality que si yo que que militar o sea con una formación hasta lo que se podía ver a una persona educada y de repente sale de que acertando un banco sea no sé si ustedes me entienden o sea es como algo similar a lo que pasó aunque en aquella época en el 96 el hombre era solo el que el que fue a acertar el banco el banco progreso en aquella época un banco claro que no existe es similar porque como que son dos personas muy conocidas en su ámbito y la gente y deja como la persona sorprendida porque si tú me dices dos delincuentes gente que tú que tú que tú no conoces que quién sabe dónde fue de dónde salieron pero gente que ya la gente estaba acostumbrado a ver que de repente dice que no sé si ustedes me entienden o sea como que se ve como similar en este aspecto aunque en este ámbito él andaba con más andaba con un hermano que lo asesinaron esta mañana vuelvo y repito y otra persona también de ahí un morenito que no no le sé el nombre bien pero eso es lo que está aconteciendo recuerden que en este mes creo que fue en estas últimas semanas han sido todos los bancos que aunque han acertado ese banco y el otro en santiago entonces no se sabe del otro se sabe de este entonces tú sabes que mucha gente quiere vincular de que si son las mismas personas que si yo creo que si yo cuando entonces hay que seguir viendo me imagino que esta persona que está viva habla y quizá va a decir que se había hecho antes de esto bueno de este caso como tú señalas ha rodado muchísimo se ha hablado bastante de este caso de este asalto primero preocupó a la sociedad dominicana el hecho de que en 10 días se registrarán estos dos asaltos a esta entidad bancaria pero ahora se ha sorprendido más esta información de que de que se trata de una persona podríamos decir de los medios verdad un modelo y que decir de este caso ustedes recuerdan que hace varios días creo que fue el miércoles se hizo viral un joven que la policía nacional aún con su documentación y de todo identificado de que se iba a trabajar se lo llevaron preso lo vio verdad exacto eso es por el asunto del supuesto perfil sospechoso que algunos miembros de la policía nacional todavía mantienen ahora bien yo quiero saber si en este caso de este banco ahora la policía va a ir para la lincoln para la church si aquí en san francisco van a coger la para la salida antonio guzmán fernández la salida santo domingo a buscar esos perfiles sospechosos me doy entender porque ya es bueno pero antes de continuar con más vamos a darle paso a la siguiente llamada buena que nos hable de dónde si bueno se habla jaco cuéntame yo quiero que me traigan con él en la cárcel y con villalón 8 recoge la pluma mejor hoy es otro punto ese otro punto ahora otro amigo recoja la pluma un hombre no yo escuché jason jaco que quiere que los tranques ese otro punto ahora en las redes sociales oiga melide se ha destapado una serie de comentarios ya mujeres tirando en integran web donde que esté el hombre se me entiende porque es que nuestra sociedad está completamente desgenerada estamos mal como sociedad y desde hace tiempo lo hemos venido hablando hay muchísimos factores que golpean directamente a la sociedad aquí los muchachos tienen todavía no se no superan no superan la llamada que sí porque es un poco que no tiene aquí hoy está los osos o broso todos todos los osos broso que adentro se llaman ahora que dijeron que quieren que traigan al al ajo el de que atrás aceptó y va con con villalona si ya lo ganamos el día tú te está diciendo muchachos está levantando ahora pero yo lo que no sé si fue yo no sé si fuera mujer o fue un hombre lo que hay que me sacan del tema porque aquí esto muchachos está y lo que vamos a hacer explícame vamos a coger llamado ahorita vamos a seguir con la llamadora ya que es a usted le gustaría que lo traje no no mucha tú sabes que eso de ya volviendo el tema eso que tú dijiste de los perfiles sospechosos yo una bebida algo similar a eso de que por ejemplo depende el estereotipo le digo que le digo que un perfil sospechoso en todo el mundo es una persona que vaya caminando de manera sigilosa que que aparente cometer algún hecho pero en la república dominicana un perfil sospechoso es que a los patrulleros a los patrulleros le dan una cuota le dicen usted tiene que traer tanto motores sin luz usted tanto motores sin papeles usted tanto motores que si yo que para la policía hacerle entender a la población de que está trabajando y eso es una práctica que hay que romperle en el país que hay que debaratarla desde hace muchísimos años esa cuota eso no está porque aquí en macorri y en toda la parte del mundo todo el mundo sabe dónde están los puntos de drogas cuáles son los delincuentes quién se dedica a cada quien vaya a un barrio y pregunte dónde vive mario mecánico vaya a un barrio y pregunte dónde vive cese el pintor vaya a cualquier barrio pregunte dónde vive tolin el tapicero usted va a cualquier barrio y le van a decir usted puede preguntar así a confianza y dónde quedan los puntos de droga y todo el mundo le va a decir también dónde está donde que fue fulano el hijo de fulano el que roba y que atraca en los barrios todo el mundo se conoce y la policía sigue todavía a esta fecha jodiéndole la vida a las personas de trabajo porque la policía sabe dónde están los puntos si sabemos nosotros entonces de eso del perfil sospechoso es por esta por esa parte ahora por otra vez yo espero que las madres estén pendientes a todas las hijas que están comentando disparate en las redes sociales lo mismo pasó con chiquito era de caso de así mismo salido con estos muchachos porque puede hacer de que a simple vista se vea como una persona atractiva pero ese tipo ha demostrado que es un estúpido de marca mayor y tiene problemas mentales y no y no de problemas mentales ya sabrán los psicólogos yo te puedo decir eso es un banco a saltar usted tiene que serios problemas mentales porque porque si tú analizas levanten la mano lo que estamos aquí quién es que no tiene problemas todo el mundo tiene todos tenemos problemas unánime nos fuimos todos fue a problemas o sea y bajo esa premisa uno va a algo tan tan arriesgado como poner la vida de muchísima gente en un lugar a ir con armas de fuego hacer un asalto es lo primero lo segundo hermano ya si usted atracó de esa vaina de que está pidiendo disculpas usted no fue a la iglesia y le quitó la cosita cosa y papa como que se llama la cachochita que le ponen usted no fue a un colegio y le quitó un bolón a un niño usted fue a un banco atracar a robar y uno tiene un hermano muerto una disculpa ahora de tu parte es lo menos procedente diríamos en este momento y a las mujeres exacto las mujeres dejen esa vaina de tarde que tirándole piropo a esa clase de cosas porque eso hace que otras personas con vacío existencial otras personas con hambre y sed de view y de lae cometan una estupidez solo para ver si recibe visita de mujer en la cárcel atención pinto y de hombre también pinto entonces vamos a empezar por ahí porque esto se nos está yendo de la mano con muchísimos temas de importancia que lo que pasa al y de lo bajo de cómo bueno señores también pérez lo que pasa déjeme decirle las personas que están detrás de cámara aquí lo que está pasando entonces con este muchacho también que lo está mencionando analizando cuentas y porque villanueva quiere que volvemos el primer tema no porque estamos ya terminada pero porque es de la vez que quiere que sea que mi cambio yo no entiendo